Cácero, ¿usted está bien? Excelente, profe. Víctor Martínez, ¿está bien? Sí. Le he visto yo a los DJs con una chica hermosa mismo, no me quedo en qué era. ¿Es serio? Es el compadre, más o menos. Y por la eficacia, ¿verdad? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo están, muchachos? Bien, profe, acá estamos en la lucha. El señor jueves de comparaciones. Pero antes tengo que resaltar, por más que ya no, es un fenómeno, porque usted me venía avisando, Cácero. Sí. Primero yo me reía, porque yo le llamo el loco. Por más que incite a la juventud a consumir marihuana, por más que haya pistoleado un travesti, por más que haya derramado agua en el Congreso al más puerco en la historia de la vida republicana, Calega La Verna, por más que haya agarroteado comisario, todo lo que hizo la dirigencia liberal y colorada es mucho más grave. Había sido. Sí. Por día, Cáceres, pero miles de gente me dice, se va a botar tapayores. Mucha gente, profe. Yo primero me reí y ahí le decía, no, qué infraestructura no tiene, que espera que a más. Hoy por día empiezo a asustarme, Cáceres. Impresionante. Y hay otro fenómeno. Cuando Lugo iba a ganar, vos ya sabías que estaba Filizola, que estaba Esperanza, que estaba López Perito, que estaba Camilo, que estaba Sito Pereira. Vos sabías de su equipo. Claro. Yo te pregunto esto, Manuel. ¿Usted conoce el equipo de Payo? No. Poco o nada. ¿Solán es de Payo? Solán. ¿Su fícele? Yo ya no sé quién es. No sé quién es. No, no. Fícele y cuata. Un fenómeno, Cáceres. ¿Qué pensás, bro? Y están desesperadísimos. El secretario y el ladrón. El bocurá, el secretario, usted ya sabe qué. Santi. Sí. Y el ladrón, Efraín. Que en el 93 tenía, un pasar tenía, que yo le empujaba y le compraba cinco litros Nasta. Hoy por hoy, te estoy hablando en serio, babá. Conozco de memoria su historia. Hoy por hoy, mega millonario. La única diferencia con el bocurá, con el secretario, es que este sí que es un gurú como Nicanor. Acá se hace lo que él dice. Sí. ¿Te diste cuenta? Dejo, Liano, el chancho Efraín, Dionisio Amarillo, no pudieron contra él. Le ordenaba a Cáceres. Ahí puedo, cállese. Esta es la tercera vez que se presenta. Esa es la diferencia que hay entre el secretario, el bocurá, el ordenanza y el gurú, el caraíguas suyas. Pero, delincuente al final porque 37 millones es lo que se dice que descuidadamente se llevó en el orcillo. Así que todo un fenómeno Cáceres, este tipo, y por día la gente te dice que se ha votado a tapallones. Se interesa y la marihuana, la opica, la travesti. Ya viene la tercera guerra mundial de Víctor Manuel. Un par de malas de utas ahí entre Taiwán y China se está medio peluqueando ya. No, es una amenaza ahí. Oye, mi bomba, mi cibia, como cuita en la tierra en dos. Impresionante lo que sea. Así es que hay que, estoy colocando a loya ahí. Cáceres, yo no sé si ustedes vieron, Víctor Manuel, la política, porque la política es lo que está eclipsando, acaparando todos los comentarios. Y yo quiero, no sé si se fijaron en el marketing de los candidatos ricos y del candidato pobre. Mi querido Víctor Agüero, tú eres serpio, papá, un tema del rico, un tema del rico. Ya vino el peor, Víctor, o él. Ya está, ya está, ya está. Sí, papá, poné un tema del rico, no hay problema. Víctor Manuel, usted habrá visto que Mariscal López la avenida principal de la gigantografía es la norma. Sí. ¿Usted se imagina cuánto cuesta eso? Dinero. Millones. Dinero. Impresionante. Radio, TV, redes. Usted no va a ver pasacalle. Gigantografía a full. Y uno más mentiroso que otro. Imagínate a este baruca lo que dice que voy a cumplir 65 años y tu dos 500 sueldo mínimo a gente va a leer deroga, este 500 pero no pueden cumplir porque abuelito me oye no me en página dos 500 y nada o me está bien. Ni nada es sapinírico animal como la se va a venir a decir ya a un mo can que paca se dice ya ¿De qué se ríe usted hace? No, nada, bro. Usted piensa que yo estoy cogiendo que yo estoy aglomerando por favor. Y los programas televisivos son la gente a ellos los invitan se pelean todos o para nadie algo tienen que haber pero eso gana gana y las encuestas directamente con ellos tipo ese Capri ese gran delincuente ese ladrón a que nunca más debo escuchar el manobre de Capri pero montajase una vez salió y digo que iba a ganar o sea último para que vean que todos me mienten Abdo ganaba por 30% a Ebrahim apenas por 2% para que ustedes vean como mienten y acá las encuestas no le hacen los premios a Payo y Payo parece que a malicear la malicear a malicear ya te diste cuenta gigantografías canales radios acá escuché que nuestra radio sea hoy más tipo no sé si era contra vos o contra cabeza o contra quién para ello de política o ya rapaz contra Ricardo para que le escuché yo cumplo órdenes no mire sí señor el pobre qué fotografía yo amigo Víctor Manuel Rey Cuadra y Peca Ariruque o Salona algo alpillera alpillera este es su marketing y te descuida el mismo pintagacera coña agas al consejo y soy la diputada o senador y su mamá cuando le conoce Cáceres boletín go repartí en las esquinas él mismo reparte con su señora y con su hijo se colocan los pueblos en los semáforos y él mismo reparte Cáceres eso es lo más lindo que tiene el pobre y más todavía que el partido colorado Dios le dijo a los bancos guay de ustedes cuidadito cuidadito orirí o susur los bancos para que vea que cuando Dios te dice ya que yo te conté que una vez te va a decir como son obedientes los bancos hasta ahora pero a mí como me da risa y propinan 37 mil millones que lo necesitan maligno lo perro 100 millones de dólares de IPS este asqueroso delincuente que le hace a él y bolsillo y nos está en la 37 si es cierto que está hablando con Efraín claro claro viejo si gana Santingo ya ya compró para su lote compró una isla en Grecia o cañireíta amo Filipina o sea su jefe de campaña de Efraín alegre es Mario Aldo Mario Aldo no se salva qué loco pasa calle ya escuchaste boletín ten cuidado yo dibujaba la piel papeles no no con carbón en los semáforos esos pueblos van a decir y con no sé ese que en el mercado es rifa arriba es un pedo yo cae ese la cago corre cállene o ñaromba ese chacuaje el gusto con asunto mi querido cáceres mi querido Víctor Manuel no sé cuándo en estos 33 años de vida republicana nunca nunca encontré candidatos tan desprestigiados o jabe le ve la gente con carpeta roja ui ui y te diste otra cuenta un fenómeno cáceres Víctor Manuel antes los autos cada auto tenía su calcomanía grande hoy es porque es candidato por imagen o liga sea un cascotazo un garrotazo un garrotazo yo recuerdo antes yo que no le viento una luta luta si señor hoy no 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 hay nada apenas le habla a Terejona es ya pioma de la iglesia no nos queda nada que decir que hoy se habla de la iglesia